¡Caramba mijo! ¡Están descaídos! Ayer me fumé la marca que manta y me dio frisa y con este calor siento que me estoy fundiendo Quítate la camisa, niña divina, que ando pidiendo amor Y maya linda, no te imaginas lo que me hice a tu olor Y ando pidiendo amor Y no te imaginas lo que me hice a tu olor Ayer me fumé la marca que manta y me dio frisa y con este calor Ay mi baile, tu vencita, bien arriba y se me invita el caminar Ay mi baile, si me invita, no resistiría, vámonos pa'l mar Si me miras, viajo a Marte sin turbina, con tu amor que es gasolina infinita Ven y hazme delirar Dame un beso, voy al cielo sin regreso, quedo en coma, quedo tieso y con otro beso me despierto Dame un palma Ayer me fumé la marca que manta y me dio frisa y con este calor siento que me estoy fundiendo Quítate la camisa, niña divina, que ando pidiendo amor Mi maile linda, no te imaginas lo que me hice a tu olor Y ando pidiendo amor Ay maile, no te imaginas lo que me hice a tu olor Ayer me fumé la marca que manta y me dio frisa Me voy para la pista, llega la magia y dicen que no vecina la fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!